Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre el primero en salir de la línea Agua Fresca de Adolfo Domínguez. Agua Fresca de Adolfo Domínguez, el clásico. Tiene una frescura impresionante, verdaderamente es muy muy fresco. Y en esta frescura se distinguen cuatro caminos. El primer camino que se va a sentir principalmente en lo que es la salida es el camino cítrico con bergamota, mandarina y principalmente abrótano que lo que aporta es ese carácter alimonado y que a su vez va a servir como un puente con el otro camino que es el verde y otro camino más que es el aromático. Una cosa que vale la pena rescatar de esta fragancia es lo muy bien estructurada que está, la gran calidad que tienen las esencias, lo bien pensado y lo prolijo que es el armado de este aroma. Verdaderamente muy muy bien pensado. Entonces como decía el abrótano sirve como puente para este camino verde, este camino que creo es el principal sobre el que va a girar toda esta fragancia y que tiene como nota protagonista al petit grain, que tiene el aroma característico de la parte verde del árbol de naranjo. También va a ver en este camino esclarea que sirve como puente a su vez con el camino aromático que comienza con mejorana. La mejorana le da ese carácter mediterráneo bien típico también de este aroma. Este camino aromático no es protagonista, pero sí aporta muchísimos detalles que van a ser característico a este aroma. Y esta parte aromática va a seguir a su vez por dos subcaminos. Uno es el del cilantro y el romero y otro que es muy sutil, que es de pachulí y lavanda. El pachulí verdaderamente muy buena calidad, muy sutil, muy delicado. Si hay alguien de Fragancias Canon viendo este video averigüe dónde compran esta esencia porque le vendría muy bien a Fragancias Canon usar un pachulí con esta calidad. Volviendo, el pachulí a su vez, que como decía, es muy delicado, no va a estar ensuciando, ni va a estar dando mucha profundidad, ni va a tornar oscura la fragancia. Pero va a servir así como un puente para el cuarto camino, que es el camino amaderado. Un camino que es muy sutil, muy delicado, que tiene al vetiver como continuación de la frescura cítrica de la bergamota. Al pino, que continúa la frescura del camino verde. Y unos detalles de musgo de roble. Hay unas notas que declara que yo no percibo, que son las vallas de enebro, el sándalo y el almiscle. También declara pimienta, quizás puedan sentirse algunos trazos al principio. A veces lo percibo, a veces no. O sea, sabiendo que está, poniéndole ganas, siento algo. Pero si no, ni me daría cuenta que existe. Repito, está muy bien estructurado, muy bien pensado. Todo el desarrollo de las notas, la interacción entre ellas, muy, muy, muy bien. Creo que consigue lo que busca, que es un aroma del estilo vintage. Que transmite calma y madurez. Es, repito, muy fresco, muy limpio y muy delicado. Bueno, lo que sí, creo que en cuanto a la edad, va más con mayores de 30 años. Para usar en días calurosos. Puede ir bien en oficina. Puede ir bien también para eventos con camisa o con chomba o polo, como le dicen en otros países. También creo que puede funcionar muy bien en días de muchísimo calor para usar en situaciones muy casuales. Por ejemplo, de entrecasa o para salir a hacer unas compras. Lo que es bastante complicado con este aroma es el rendimiento. Dura unas 4 horas, en las cuales las últimas 2, yo lo percibí únicamente muy a ras de piel. Proyecta durante 1 hora y la estela es débil. Acá en Argentina, por los impuestos, por los gastos de importación, termina siendo una fragancia que es mid cost. Tiene un valor aproximado de 22 dólares. Por lo cual, la relación precio-calidad en el sentido del rendimiento es malo. Es una relación mala. En otros países, quizás, sí sea low cost, sí se consiga por menor precio. Y sea un poco más aceptable la relación precio-calidad. Pero, por lo que decía de la muy buena calidad de las esencias que usan y por lo bien pensado que está, voy a subirle unos puntos para que quede regular la relación precio-calidad. Y en cuanto al aroma, me van a saltar el cuello como me saltaron en el video de Nautica Voyage. En el cual, dije que no me gustaba tanto como decían y me mataron igual. Y acá, sé que a muchos les gusta, pero sinceramente no es un aroma que a mí me guste. No es el estilo de perfumes que me guste usar, con el que me sienta cómodo. Así que, el aroma, no le doy una muy buena puntuación. Vuelve a zafar bastante por el tema de la calidad que tiene. En Argentina tenemos una opción, que es el Cardón Quintana. Mitad de precio de lo que vale el agua fresca. Pero que es muy aceitoso. Y tiene, sinceramente, se siente muchísimo la diferencia de calidad. La performance es la misma. Pero bueno, a quienes les interese en este tipo de aromas, quizás tengan una opción más económica en el Cardón Quintana. En el secado sí, son muy muy parecidos. Pero en el inicio, el Cardón Quintana verdaderamente se siente muy aceitoso. Y como dije en el video, tiene un estilo detergente magistral. Así que bueno, esta fue mi reseña sobre el agua fresca de Adolfo Domínguez. A quienes les guste el estilo vintage, el estilo bien fresco, cítrico, aromático, creo que va a ser una buena opción. En Argentina, repito, el precio está bastante elevado para el estilo de fragancia que es. En otros países quizás lo puedan tener como una muy buena opción low cost. Si les gustó, dejen el like. No olviden suscribirse, es muy importante la suscripción. No solamente para ustedes, para recibir la notificación con un nuevo video, sino para toda esta comunidad porque es una manera de apoyarla y de que podamos seguir adelante. Nos vemos en el próximo video. Adiós.